Agámonos, agámonos ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! ¡Que se saque de mi mente! Estos gorrillo están bien flacos, tómanos, dales lonche Somos Info 7 Pero... 7 Sí Puedes salir una tele ¡Hey chondo, chedote padrino! ¿Cómo anda mi bandera? Estamos aquí con... Zumbia con el Pochi Pochi, cuéntale dónde andamos Andamos aquí desde Guadalupe Hay cuenta que le regalamos una torta A un señor Y nuestro amigo Mejor dicho, Vallenato del Cielo Dijo, Kaitney, ahí te voy a tener un chorro de tortas Para que vayas y las repartas Para la gente que no sabe, Vallenato del Cielo Es una iglesia cristiana que se dedica a ayudar a la gente a rehabilitarlos Si están en las drogas, si están en alcoholismo Porque también, si tú tienes una persona así También la puedes traer acá y no es como en otros centros de rehabilitación Él se puede rehabilitar, su vicio son las mujeres Hacerle el día a alguien A la persona que lo necesita A lo mejor tiene muchas Nomás es un lonchecito así Pero a lo mejor es algo bien bañado Es algo que sientes chido Es un lonche de corazón Es un lonche bien sabroso Va a estar feliz por darle un lonchecito Vamos a darle para abajo Vamos para abajo Gracias a Dios Toda la gente de Vallenato del Cielo Apoyando a esta noble causa Yo pensé que eran de los que vendían burritos Vienes a repartir, no a comértelo No hay coca No hay coca No hay coca Así que vamos a dar unos lonchecitos El día de hoy en esta ocasión Y también traen coquitas Gracias a Dios ¿A dónde van? Acá han de jalar o qué? ¿Cuánto llevas jalando ahorita? 17 horas 17 horas Te ha regalado un lonche padrino Son lonches espaciales Para que te lo lleves ¿Quieres uno padrino? Si ¿Quieres un lonche este vato? Son espaciales si Si son espaciales Es que sabemos que su señora no le echa lonche Y dijimos Si don Son de parte de nuestros amigos de Vallenato del Regio Pero si nos quiere apoyar con una moneda ¿De Vallenato del Cielo? No, no De Vallenato del Cielo Cuídense Andale Están chidos eh Dios los bendiga Sobre eso Se están viendo como pan caliente y están fríos Eh espérate Vamos a darle a la gente que vayamos caminando Y eso morquira Ellos van en carrito y acá Y la gente que va caminando Y el cotorreo Mira acá acá y la ven ¡Padrino! ¡Eh! ¡Eh! La foto padrino ¿Ya no trae gente? Ya no traigo Eh Y cuando estas solo no metes morras No, 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 estoy casado Si le echaron lonche a su mora No, me echa lonche ¡Dale un lonche pochis! ¡No! ¡No! ¡No te da lonche! Se ve más necesitado que muchos Un saludo ¡Que vieron chingales! Eh panino ¿Cómo se llama? Eh Se llama Ruda Alvarao ¿Cómo? Ruda Alvarao ¡Ruda! ¡Rud! 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 ¡Mira! Le estamos dando lonche a tu señor ¿Por qué no le echas? Estamos tardando No le estas picando a eso Eh Mi respeto Te lo ganaste porque vas ganando el mejor disfraz ¡No! ¡Trabaja de esto menso! Ya pensé que hice disfraz ¡Sube! 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 Miren Estos gorrillos están bien flacos tomando ¡Dale un lonche! Simón ¿Desde cuándo que no comen? ¿Cuándo andaban? ¡Desde el martes que no comen! ¿Neta? ¿En qué jalan? Andamos de mecánicos ¡Neta! No parecen mecánicos eh ¡Dale un lonchecillo! Porque se ven bien acá Y para que se alivianen Para que vallenato de cielo Para que vallenato de cielo Para que se lo lleven para vallenato de cielo Mira el cheta ese también ¡Ah! ¡Dale acá mi compadre! Mira que onda Don ¡Cuidante carnales! ¡Gracias! Eh Don Esperemos de que haga chidote la canción No neta Tu Monterrey lo sabe Y en paz descanse mi compadre Celso Piña Que le compuse una canción Y él la acabo de componer Se llama No Tienes Corazón ¡Ah era mi copa lo sabe! No tienes corazón Dice No tienes corazón Y tienes otro amor Que te he engañado siempre Y tu lo quieres más Malditas drogas Tenga razón Vámonos para vallenato de cielo Vámonos para vallenato de cielo Vámonos para vallenato de cielo Valli de la cumbia Vallenato de cielo Vallenato de cielo Lo vamos a anexar Lo vamos a anexar Te saqué de mi mente ¡Ay! Ya nos cayeron Ah estás bien murrilla ¿Cuántos años tienes? Quince ya vimos que por eso tiene 15 de estación abreviado si te enseño a manejar tu papá que es tu papá traelero no me costó bastante pero siempre lo logré y tú te quedas con él les vamos a regalar un lonche porque no hay allá una pregunta te echan lonche no te echan lonche cuántos tacos te echan varios va por lo no me mojaste la rata antes de tiempo cuántos morríos cuántos años cuántos morríos tiene no puede ser doña no lo baja embraviado cuántos años cuántos años no muchas felicidades es más le tenemos un regalo no más usted lamentablemente los demás no porque tenemos muchos que a más personas que dar vamos a ponernos allá afuera de los tacos de trompa y vamos si no compren tacos nosotros te estamos regalando comida se le cayó la tapa dale un lonche ya comiste padrino ya comiste no quiere otro uno está bien para que abra su corazón con dios la muchacha tiene una foto dale un lonche a la muchacha como que la mamá no le da de comer si el hombra daña la mujer rasguña no le estás quitando los chetos al niño no le des dale una patada a cabo están del mismo Jorge que se lo lleva el diablo por eso vaya vallenato del cielo tengo un dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida tengo un dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida todo patilla se fue en el avión de la casa de rescate vallenato del cielo amigo cuídese don se mandaba pelando un señor que onda don ya comió le venimos a regalar un lonche y un cocón es que el morrillo ya se viene tomando todas las cocas así que aproveche que anda recogiendo don cartón un saludo para alguien que quiera mandar un saludo somos info 7 pero 7 si a quien le quiere mandar un saludo yo voy a mandar para Valles de Guinala a mi hija y todos mis nietos ok aquí está él es su nieto ¿qué es de usted? estoy vacilando ¿mande? estoy vacilando no 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 se lo estamos regalando el corazón yo me mando para Villajuárez también yo tengo una hija también ah si ya nos vamos no quieren mandar otro saludo que se acuerde yo me mando para Villajuárez para una hija que se llama Sonia a ver si me va por allí Sonia vive aquí en Villajuárez no? Sonia ¿o que usted la conoce? si a ver dime el apelativo eh no yo nomás la conozco como Sonia no le pido su credencial ni el curno ni nada yo nomás ¿qué onda Sonia? es una muchacha de Villajuárez tómanos la que fuimos a la fiesta acuérdate esa patilla ya se comió 7 lonches padrinos en esta ocasión nosotros no estamos haciendo ningún video de barrio simplemente estamos gracias a Vallenato del Cielo estamos entregando tortitas a la gente que acá anda jalando y todo eso ven padrino te andaba buscando tú fuiste el que te fugaste de Vallenato del Cielo no no ah no tú no eres carnal te tenemos una sorpresa que fue? va para el anexo no, no 7 meses no saben padrino ya comiste un refresquito dale otro sobres de la casa de rescate amigo Dios te ama te los pongo que yo los echo a la cajuela requiere unas tortas esa señora que vende doña un saludo para homero aquí anda señora ya le dieron su lonche quiere una coca sobre una coquita para el don esa ya está tomada esa es tuya por lo visto está haciendo mucho frío porque tomando bien hecho bolita de arnulfo júnior es una araña maquillaje como se llama meli erika meli erika todos los días yo tengo un primo que no nos ve es ciego si si dale dale vayan y siganme a mi facebook y a mi instagram como lo saben a meico ahí para que la reporten que onda don hombre tápelo chinelas tápelo hombre está bien bonito el bebé de quien sospecha del botón vamos bien recio espérate los dejamos bien atrás mucho amarillo mucho largo mucho amarillo es más tu mano te tengo un reto que carnal mira hay gente vente tu mano venga don mejor se hubiera venido solo padrino misión cumplida ya se armó padrino ya entregamos las tortas de parte de vallenato del cielo que la neta se la rifaron ahorita que está haciendo fríecito muchas racitas si la ocupaba y mi respeto muchos venían de jalar otros venían en la calle como el que traía así la de esta arrastrando estamos de aquí en donde aquí realmente rehabilitan rehabilitan mira tienen psicólogos ahí donde está hablando esteban deberías de ir deja voy a pensar no 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 un día hay que comprar una tomando para dormirnos los tres juntos ahhh si no esas no me aguantan arriba cuando salgamos fuera nos la llevamos ¿cómo te la vas a llevar si ese no es así? ¡Voy! 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 ¡Ahí está el bato cantando! ¡Voy! 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 ¡Paprensión, fusión! Mira ese bando tan chido. ¡Padrinos! ¿Se armó el Baila Colombia? La neta sí, Padrino. Queremos agradecer a nuestros amigos de Vallenato del Cielo. Casa de Rescate que también se discutieron. ¡No sirve! ¡No sirve con la suerte! Y también para la gente que quiere ayuda, que ahí se metan a la página de Facebook. Visiten la página Casa de Rescate Vallenato del Cielo. Déjense caer, esto puede transformar la vida de muchas personas que ustedes conocen. Ya saben, de cumbia con el poche. La neta, mi respeto para esta casa de rescate. ¡Chidote! ¡Y gracias por las tortas, Pastor! ¡No les bendiga, Chidote Padrino! ¡Gracias, Padrino! ¡Nos guarden, nos proteja donde quiera que haya! ¡Chidote, el Padrino! ¡Chidote, el Padrino! ¡Chidote, el Padrino! ¡El Padrino es el Rey de Reyes! ¡El Padrino es el Rey de Reyes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!